Agustín Almendra comunicó en el día de ayer a la junta directiva que no va a renovar su contrato con Boca Su contrato termina en junio de 2023, el próximo año Prácticamente lo comunica un año antes, más o menos, pero es el tiempo que hay Y bueno, comunica que no va a querer renovar en Boca, pase lo que pase Que se quiere ir de Boca y bueno, que lo comunica con tiempo para que Boca lo pueda vender y tenga tiempo de maniobrar Básicamente Las razones son suyas, el comunica que en estos meses no la pasó bien Básicamente Y bueno, no le gustó evidentemente el trato, lo que sea que haya sucedido No le gustó como se manejó todo Y por eso quiere salir de Boca Así que nada, esta es la noticia, digamos Ayer no hice video porque la verdad que no Primero que no podía porque estaba ocupado Y además tampoco le veía mucho interés No lo veía como algo que yo diga Wow, esto es algo muy importante y demás Es algo muy determinante Porque no No lo veo así Yo creo que es claro lo que pasó El jugador se quiere ir Y cuando un jugador Públicamente te comunica que Que se quiere ir Está bien Vos tenés que dejar que No, a ver Cuando un jugador no quiere estar en Boca Ya está No hay vuelta atrás Lo que pasó ayer fue que Almendra lo contó En el diario Le Pero según él El consejo El presidente Quien sea Ya saben de esto Lo que él hizo fue hacerlo público Y nada más Para que la gente también lo sepa A ver Vamos a lo que es importante Almendra es un buen jugador Es un buen jugador Sin duda Lleva ya Un buen tiempo en Boca Quizás no jugando con tanta continuidad Pero Lleva un buen tiempo en el club Él después tendrá sus Asuntos personales Familiares Ahí no nos metemos Porque todos Tenemos una vida Detrás de la profesión Del oficio De lo que sea que hagamos Estudiantes Trabajadores Periodistas Jugadores Técnicos Todos tenemos familia Todos tenemos amigos Sentimientos Emociones Entonces yo cuando me hablan De los casos familiares Y demás No le suelo dar mucha importancia O no me suelo importar En realidad Porque Todos tenemos algún Problema familiar Algún pariente enfermo Algún pariente que falleció Alguna separación Todos tenemos algo así Entonces bueno Salvo que sea un caso Mega extremo Viste No sé Abuso Poner en la casa Problemas familiares Muy heavys Que puedan derivar En alcoholismo En asesinatos Viste Casos así que los hay Evidentemente los hay Bueno Ahí está bien Que el club esté encima Y sí Evidentemente Masi es un chico Sobre todo Almendra Medina Molina Ceballos Es muy importante Saber qué pasa En la casa De cada jugador Evidentemente Porque son chicos todavía Algunos son realmente Son realmente niños Todavía Muchos Son menores de edad Entonces sí Está bien que el club Sepa lo que pasa En cada casa Este jugador Tiene sus problemas Por si alguien No lo sabe Es papá Tiene un hijo Tengo entendido Y bueno Estamos hablando De un pibe Que tiene creo que 23 años Y ya es padre Entonces bueno Tiene su asunto Familiar ahí Ahí no nos metemos Por respeto El jugador El jugador Si él quiere contárselo Al club Y se lo contó Perfecto Decisión suya Y ya está Entonces bueno Por ahí él quiere jugar Creo que Cassini Lo comentó Cuando fue al programa Del pollo Creo que ahí Dijo eso también Que sabían Que el jugador Tenía estos Asuntos Y bueno Uno puede entender Que por ahí El jugador Se desvíe Repito Son muy chiquitos Son muy chiquitos Realmente Para el fútbol Por ahí no nos damos cuenta Pero para la vida Es un nene todavía Es un nene Entonces Esto de la joda De querer salir Que también pasó Con Varela Que sean medio arrogantes Medio soberbios Medio creídos Que por ahí se suben Muy rápido Al pony Al caballo Y se creen Que son lo mejor Y lo mejor Esto pasa en todos lados Ahí es donde se ve La mano del técnico Y la mano del club Sobre todo Y por supuesto La mano familiar La familia Bueno Yo ya comenté Lo que pienso En varios videos Pero la familia Puede ser tu pilar emocional Muchas veces Te puede bancar Como también Puede ser tu perdición Si tu familia Es medio ambiciosa Medio que piensa En la plata Medio como que te usa También Que Sucede Esto pasa Somos seres humanos Hay Posibilidades de todo tipo Puede pasar Lo que se les ocurra Puede pasar Lo que sea Puede pasar Entonces Por eso el tema familiar Es complicado Es complicado Y uno además Nunca quiere desconfiar De la familia Uno nunca va a pensar Que tu viejo Que tu vieja Que tus abuelos Tus hermanos Te quieren cagar O te usan No es lindo pensar eso Entonces Uno por ahí cuando dice No tu viejo Tu viejo en realidad Te está cagando Uno dice Dejate de joder Sos un chanta Vos y demás Y bueno Después en 10 años O antes Capaz que en 5 Te das cuenta Que capaz que si Tu familia Si te estaba usando Puede pasar Para bien o para mal Puede pasar Entonces bueno Este chico Tiene sus asuntos Evidentemente Esto no justifica Las acciones Es nomás Para que entendamos Lo que le pasa A él Es parecido Al caso Centurión Lo que tiene que entender Almendra Es que esto No No afecte Tu carrera Porque está bien Vos para que Para que podamos Vender Almendra Tiene que jugar Tiene que jugar Bien Tiene que destacarse Y para eso Va a tener que Integrarse al vestuario Que por más Que Benetto Diga que están Todos en su mejor Momento Es mentira Ese vestuario Debe ser un quilombo Ahora mismo Hoy juega Boca Con argentinos Y es difícil Es complicado Entonces Es por eso Que va a tener Que integrarse En un momento Que no es muy tranquilo Él le dijo Al técnico Que le arma En el equipo Y demás Frente a todo El plantel Y frente a la Reserva completa O sea Todos los jugadores Que ponga Ibarra Saben que Almendra Le dijo eso A Bataglia Es muy difícil Integrarse a eso Además Tenés que Integrarte Y jugar Y jugar Bien ¿Para qué? Para que los clubes Se interesen En vos Y te puedan Comprar Y te puedas ir Y Boca Pueda sacar Plata por vos Básicamente Suena feo Pero es así Uno compra A jugadores Esto de comprar Gente Sí Es así Esto es un negocio Empecemos a entender Hay gente Que aún no entiende Que esto es un negocio A Benedetto Lo compramos Compramos a Benedetto No es que Benedetto Vino a Boca No Boca compró A Benedetto En su momento Por cinco palos verdes Cuando vino De la América Creo que había venido De la América Me parece Cinco palos verdes Costó Benedetto Es así Uno compra Vende Los clubes Hacen esto Compran jugadores Saben que les pueden rendir Ganan títulos El club gana plata El jugador se revaloriza Y después lo puede vender Por más guita Y recupera totalmente La inversión Es así Así funciona esto Es un negocio Es un mercado Alvendra Tiene que entender Las reglas De este mercado Vos tenés que dar Una buena impresión Ante el mundo Puede ser que Desde afuera Brasil Ponele Les interese Ahora El fútbol argentino No sé Ponele Racing Lanús River Vélez Los clubes argentinos Ya saben Cómo sos Y ya saben Lo que hiciste Entonces Los técnicos Cuando vos Llegues Te van a tener En la mira Evidentemente Porque saben que vos Sos bocón Sos un tipo Que contesta Que responde Al técnico Que se enoja Con el técnico Por más Que te hayas enojado Una vez O dos veces No importa Ya está Con que hables Una vez Ya quedas Manchado Para siempre Eso va A tu expediente Parece joda Pero es verdad Ponen Agustín Almendra Juega de tal cosa Hace tal cosa Tiene buen pase Tiene buen toque Buena gambeta Frente a todo Y abajo Datos extras Que va a aparecer ahí El jugador Estuvo sin jugar Una gran cantidad De meses en boca Por indisciplina Te van a poner Por faltar el respeto Al técnico Frente a todo El vestuario Y frente a toda La reserva Básicamente 40 jugadores Lo vieron Al jugador Faltarle el respeto Al técnico Y era Sebastián Bataglia Nada más Y nada menos O sea que no es que Se peleó con un técnico Ahí desconocido No Se peleó con Bataglia Entonces ya eso Lo va a ver Gago Lo va a ver Domínguez Donde sea que esté Lo va a ver Caruso Lombardi Lo va a ver Almirón Lo va a ver Cudelca Gallardo Lo va a ver Jense Todos Y estos técnicos Que te mencioné No son técnicos Que se banquen Este tipo de cosas Entonces Ojo Almendra Ojito con esto El club Tiene que venderlo Alguien me pregunta Pero que opinas de esto El pibe se quiere ir Listo Vendelo Ya está Hace Dos años Que vengo diciendo Que el jugador Había que venderlo Y bueno Ya está Véndanlo Pero para venderlo Va a tener que jugar Algo Si o si Para que el loco Se pueda revalorizar Y Boca pueda Sacar una diferencia Por el jugador Si el jugador Se va libre Como pavón Listo Ya está Estos dirigentes Demuestran ser inútiles Unos buenos para nada Ni para sacar plata Sirven Queda claro Y bueno Ya está El jugador Por lo menos Fue honesto Y te avisó Un año antes Eso por lo menos Dice algo No es algo Wow La gran cosa Pero bueno Ya sabes Y sabe El mundo Boca O como quieran llamarlo El mundo periodístico Los clubes Que eso es lo más complicado ¿No? Porque Bueno Ya todo el mundo sabe Que el jugador se quiere ir Así que los clubes Tampoco van a ofertar Mucha guita Por un jugador Que se quiere ir de Boca Porque los otros clubes Ya se dan cuenta Que Boca está Contra las cuerdas Porque bueno Tiene un pibe Que se quiere ir Y O sacas Dos pesos O no sacas nada Entonces no van a ofertar Mucha guita Por el jugador Eso es lo que a mi Me rompe las bolas También del caso este Pero bueno Ya está El caso Almendra Me tiene tan harto Que sinceramente Me da igual Por lo que se vaya Si se va por Dos palos verdes Por un palo verde No me importa Mientras Boca Ingrese guita Con su venta Ya está No importa Dejalo Aunque pierdas plata Después por el tema salarial Y todo lo que pagaste Estos últimos años No importa Ya está Sacatelo Recibí algo Y listo Esa es mi opinión En cuanto a lo que Boca Debe hacer Después en cuanto al jugador Bueno El verá que haga Con su vida Con su carrera Con su vida personal Le deseamos lo mejor Por supuesto Una cosa No quita la otra El caso de Centurión Que siempre lo menciono Centurión Puede ser un Tipo Que no es nada profesional Que es un irresponsable Y demás Ahora Ha tenido también Una suerte De la concha De su madre Ha tenido una mala suerte Es lo que quiero decir Una mala suerte Infernal Lo que le ha pasado En su vida personal Es tremendo Es tremendo Entonces bueno Uno puede entender También Que el pibe Sea medio así Pero bueno El te reconoce Que le gusta salir De joda Que en la noche No tiene sueño No tiene sueño Y le gusta salir Entonces Bueno Es difícil Es complicado eso Así que nada Que va a ser Es un pibe En el cual hay que estar encima Bah Centurión es un pibe Ya no es más un pibe Pero es un jugador En el cual tenés que estar Encima de él Si o si Todo el día Porque si no Lo perdés Y fijate que ya Los clubes No lo quieren ya Ya en Vélez Y en San Lorenzo Quemó sus últimas Cartas En el fútbol argentino Quemó todo ya Y pasó por Boca Pasó por Racing Pasó por San Lorenzo Por 3 de los 5 grandes Pasó Y se fue como se fue Es terrible Almendra Tendrá que intentar Esquivar eso Y listo En su vida profesional Y nada más Y cuidarse Es todo Así que nada Esta es mi opinión De Almendra Buen jugador Por supuesto Eso le va a servir Habrá clubes Que no les importe Lo profesional Y les importe Cómo se hace en el campo Y bueno El jugador rinde En el campo La realidad Es que es un Muy buen jugador Es una pena Que se vaya Pero bueno Ya está Que se yo La vida sigue Hay tantos jugadores Que pueden venir Que van Vienen Van Vienen Se fue Elizondo López Se fue El Jatadía Se fue Andrada Se fue Pablo Pérez Se fue Gago Se fue Walter Bow La cantidad De buenos jugadores Que han habido En Boca Que entraban Rendían Y demás Han sido Miles Y miles De jugadores Que han estado acá Así que realmente No es para hacerse Un drama Tampoco Si se va Almendra En fin Lo dejo acá Nos veremos En la próxima Y bueno Veremos que pase Hoy a la noche Con argentinos Tampoco 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 Tampoco